La idea era hablar un poco, comisario, de un hecho que se produjo este último sábado. ¿Es así? Buenas tardes y gracias por su tiempo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, efectivamente, el sábado alrededor de las 14.30 horas, en la avenida Villa Mayor, ocurrió un ilícito de robo, en el cual fue víctima la familia Frigueto. Aquí el comisario Gossi le va a pasar a explicar en forma detallada cómo ocurrieron los hechos. Fabián, ¿esto ocurrió el sábado, decíamos, en horas de la tarde, en la hora del almuerzo? Sí, buenos días. Efectivamente, 14.30 horas, aproximadamente, esto ocurre en la avenida Villa Mayor, al 954, domicilio de la familia Frigueto-Masoyer, en el cual, en circunstancias, el dueño de casa estaba en el interior del domicilio, es sorprendido por dos sujetos armados, uno de los cuales más o menos 40 años y el otro una persona joven, ambos con armas de fuego. Los sorprenden, ingresan al domicilio, en esa circunstancia volvía la esposa de Frigueto de hacer unas compras en un comercio cercano con una nieta, y al ver que al marido lo estaban forcejeando, ingresa al interior del domicilio y también es reducida. Bueno, estos sujetos, luego de revolver la casa, tras unos 15 minutos duró el robo, se apoderan de una suma importante de dinero, como así se llevan en Aircross, Citroën, de ahí que se van por Villa Mayor y agarran por Juez Dumont, en dirección a la calle Belgrano, y de ahí se dan a la fuga. Rápidamente se monta un rastrillaje en la zona, con conocimiento de Comisarías Dimitro, operativo Cerrojo, en el cual da, en principio, un resultado negativo. Bueno, este hecho se está trabajando en la investigación, con la brigada de investigaciones, la DDI local, también con el servicio de calle local, y bueno, esperemos tener resultados de esta investigación muy pronto. Fabián, cuando los delincuentes ingresan a la casa, la mujer no estaba en el domicilio, llegó después. Exactamente, la señora Masoyer no se encontraba, y llega justo en ese momento, que al marido lo estaban reduciendo, estas dos personas. Entonces, ante esa desesperación, ella, bueno, ingresa a la casa, y es también reducida, ¿no? Después el señor Frigueto resultó con una pequeña lesión en su cabeza, dado que estas personas, en el hecho del apedrentamiento, le aplican un culatazo en la parte de la siena. ¿Estaban armados los dos? Los dos estaban armados, y tanto el mayor de 40 años, como la persona joven.